El gobernador del estado señaló que el recorte presupuestal 2017 impactará considerablemente en salud, educación y apoyo al campo en Oaxaca. La Fiscalía General del Estado no descarta que el crimen organizado esté infiltrado en las ejecuciones y altos índices de violencia en Juchitán. Exigen defraudados de cajas de ahorro de la entidad, una mesa de diálogo con Gavino Cuey y el gobernador electo Alejandro Muradino Josa. En Oaxaca existen 32 conflictos agrarios, seis de ellos requieren extrema urgencia para ser atendidos, señaló la Secretaría General de Gobierno. El partido Movimiento de Regeneración Nacional colocó una ofrenda floral en el Monumento de los Niños Héroes en la Calzada Madero para conmemorar el 160 aniversario de su cesta histórica.